Madre mía, otra sección, pero ¿cuántas secciones tiene esto, por Dios? ¿Esto cuánto dura? Ya te acostumbrarás. Tú no puedes ir ya. Yo tardé un año en aprendérmelas todas, ¿eh? Yo creo que un año entero no me voy a quedar. Bueno, tú si ves que pierdo el conocimiento, tú me das así con el codo y ya con eso me... Venga, vale, vale, hecho. ¿Quieres que la presente yo, Ricardín? Venga, todo lo que no sé hacer... Vamos con la sección. ¿Qué te vas a perder esta noche en televisión? ¿Qué te vas a perder esta noche en la tele? Esta noche en la sexta estamos de celebración. Pero tú has visto cuántas secciones quedan, pero esta está cuánto dura, por el amor de Dios. ¿Quieres estar a lo que estamos? Sí. ¿Quieres estar a lo que estamos? Buena Fuente cumple 800 programas. Y para celebrarlo, esta noche André, Huberto y Ana Borjade intercambian sus papeles. Mira, cambio de roles. Ahí está. Madre mía, muy original, ¿eh? Creo que Berto y Ana han dicho, a lo loco, intercambiemos los papeles y los sueldos también, ¿eh? Y ahí ya Buena Fuente ha dicho, eso sí que sería especial. Y como es tan especial, lo vamos a dejar para el programa 2000, ¿eh? Oye, ¿sabes qué sería la leche, Ricardo? Poder llamar a Andreu y hablar con él. ¡Ay! Y joderle la siesta. ¡Sí! No, pero ¿cómo vamos a hacer eso, hombre? ¡Sí! No vamos a ser tan cabrones, ¿no? Sí, sí, vamos a ser tan cabrones. A ver, si no duerme la siesta, si es un sacerdote de la tele. Vamos a ver. A ver, deja sonar un poco, pero luego lo coge. Hola. Buenas tardes, Andreu. Hola. Buenas noches. Estás con voz de sueño. Oye, perdona que no estén Patricia y Ángel, que son los oficiales aquí. ¿Qué ha pasado? Que tengas que hablar con nosotros, pero como cambiáis de roles y ellos están de vacaciones, han dicho, total, para hablar con un colaborador, ¿sabes? Vale, no pasa nada, también lo hacéis bien. Bueno, venga, vale. Oye, ¿cómo se os ha ocurrido lo del intercambio? ¿Es que vais a locales de esos raros o...? Porque no sabemos ya qué pensar y al final te sale... Es lo mejor. Cuando ya lo crees que lo has hecho todo, piensas cosas absurdas que se convierten en maravillosas, espero, y nada, pues así va la cosa, de la manera más tonta, como es la televisión. Como sustituir al que tienes a este lado por cualquiera que pase por ahí, que es lo que han hecho aquí. Sí, igual las soluciones absurdas funcionan. Sí, sí. Oye, Andreu, nosotros eso de cumplir 800 programas lo tenemos superadísimo. Ya... Vamos, que lo cumplimos hace mucho, la semana pasada. Sí, pero como hacéis el viernes también... Ah, claro, son más... Oye, Andreu, de tu manera es... No, pero felicidades, ¿eh? Porque, oye, te voy a decir una cosa, llegar a esos números hoy en día, tal como está la tele, no es por nada, ¿eh? Pero como no lo ha dicho nadie, lo digo yo, porque... No, no, enhorabuena, enhorabuena, pero es que también hemos estado haciendo cuentas y 800 programas en la sexta, a mí no pasaron 800, ¿no? Ya lo sé. Pero mira, es que en mi cabeza, que es muy limitada también, el programa lo vivo siempre igual y en realidad no cambiamos nada más que evolucionamos desde la época de Antena 3, ¿no? Y era una manera también de decir, es que nosotros hacemos esto, y creo que paramos en un julio y en septiembre ya estábamos en la sexta, y no hemos parado de hacer lo mismo. Así que dije, pues vamos a contar siempre lo mismo. Pues ya podías haber contado desde que estabas en TV3, ¿no? Que te saldría mal. También, también sería bueno, también. Mira, pues el otro día conté, fíjate, me da por contar, que ya llevo mil monólogos en mi vida, o sea, en televisión. Soy un pesado. Confirmado. ¿Y hasta cuándo pensáis, qué programa pensáis hacer? Hombre, el récord sería superar, creo que son los 1200 o 1100 de Crónicas Marcianas, que te acuerdas, un programa que había antes... Madre mía. Madre mía, te hablo ya de... Pues creo que Sardá me dijo un día, nosotros hicimos 1100 o 1200 y tal, y en mis adentros dije, esa es la última frontera. ¿Sabes? Pero bueno, luego no sé si lo llegarás o no, porque... ¿Quieres decir que ahora Emilio se echará en los de la sexta o qué? Claro, puede ser, es que esto de la tele y los planes nunca van muy acompasados, por lo tanto hay que celebrar en todo momento lo que está pasando, porque insisto, es muy bueno estar vivo y estar ahí haciendo lo que quieres y tal, y ahora que no nos ve nadie, pues claro, no están los oficiales, pues te digo que estoy muy orgulloso, muy contento, que me lo paso muy bien, que esto lleva un currazo que tú no veas, bueno, igual ya lo has visto. Yo te estoy escuchando todo el rato con el teléfono en la oreja si le hace falta. Eso digo yo, si le oye en todo el plató, eso digo yo, le estoy oyendo yo. Claro, que digo que es mucho curro, mucho curro, y que vale la pena decir, joder, que bien estamos y para el equipo y para todos, ¿no? Porque esto es un viaje colectivo, ya no solo del equipo, de los espectadores, esto en la tele, cuando vas de gracioso, si no se ríen no eres nada, bueno, eres un imbécil, que también puedes ser. Bueno, Andréu, muchísimas gracias, que vaya bien la celebración esta noche, te mandamos un aplauso desde aquí, que lo oyes. Gracias, guapos. Que hagáis mil, habrá que ver el programa Andréu, ¿eh? Gracias, y gracias a la sexta, que nos bendice a todos. Pero antes de verse, muchas gracias Andréu, que se vea la peli de la sexta, mira, mira. Gracias.